Energy Factor Nada es lo que parece El futuro es de los que sueñan Más allá de lo que ves El tiempo es la clave El mundo es para los valientes El poder de la actitud Cada temporada en cinema es especial Debes saber que no son una línea recta del tiempo Son un prisma con incontables posibilidades En el que una sola decisión podrá realificarse en realidades infinitas Creando mundos alternativos a los que ya conoces Yo seré tu guía Y te llevaré a través de una nueva y compleja realidad Sígueme y repite conmigo Haz posible lo imposible La Tierra Marzo de 2020 Un colapso mundial afecta a toda una población Y durante unos largos meses mantiene a la gente fuera de las noches de diversión Baile y fiesta En la actualidad una serie de artistas serán seleccionados exclusivamente Para cambiar el rumbo de la humanidad Y conseguir que vuelva la alegría, la ilusión y las ganas de disfrutar de la música Como nunca antes había pasado Hola cinevistas ¿Cuánto tiempo? Ha llegado el momento Entrada en el portal dimensional en 3 2 1 Damas y caballeros Señoras y señores La orquesta más agresiva de Galicia Que comience el espectáculo Cinema Pásame la obra Que andamos en campeón Y con ruta Que arriba el telero Y te saca Por fin ya estamos de onda por aquí Castilla y Niño Santiago de Compostera Terra de cinevistas Terra de festeiros Queremos a todo mundo Las palmas arriba Palmas, 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 palmas Y yo Creo que hoy Solito estar Cuando me No me mantengo ¿Viste? Te siento el incomprendido A mí nadie me ha querido Tan como soy En mí ¡Arriba! Creo que hoy Solito estar Cuando me voy Hasta que tú me mantengas Te siento el incomprendido A mí nadie me ha querido Tan como soy ¡Como una mano arriba! Pásame la obra Que andamos en campeón Y corruca Que arriba el telero El desacato Y vete la Palmas, 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 palmas Ey, ey, ey ¡Oh! 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 Y esto es más agresivo de Galicia! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 Mira que viene la cinema pa' ponerse Dada la vuelta, a todo el mundo uno ve, Y todo el mundo vibe. Sube una mano arriba. Arriba Sube arriba. Movimiento de cadera. Y mi pregunta favorita, ¿cómo se llama tu orquesta? Quiero ver esa escritura, de la escritura mami, de la escritura El cinta, el cinta es liberado, el cinta va Mira que aquí vienen al cinema, para poder llorar la vuelta Todo el mundo los disfruta y los gocea los desea Sube la mano para arriba, para arriba, sube arriba Movimiento de cadera y todo el mundo da la vuelta La mano arriba Sube la mano, sube la mano Y como se llama tu orquesta Y la Lucía Da la vuelta Dice la Cowie Da la vuelta Y nuestras chicas Da la vuelta Castilla y Grillo, todo el mundo Da la vuelta Agua Opa Yo esto lo hago para divertirme, amor Pisa la plaza Sube, sube, sube Sube, sube Bueno, ahora sí, por fin estamos de vuelta, por fin estamos con todos vosotros, con ganas de bailar, ya os veo así moviendo, todo el mundo moviéndose, disfrutando, estamos de vuelta, la vermena de Galicia, todo el mundo bailando, como no podía ser de otra manera esta noche con la orquesta más agresiva de Galicia, estamos aquí preparados para haceros bailar, disfrutar y sobre todo mover la cintura, quiero ver a todo el mundo así. Mueve la cintura, mami, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, mami, mueve la cintura, y con la mano pa' arriba, con la mano pa' arriba, con la mano pa' arriba, y con la mano pa' arriba, y de un lado pa' otro, de un lado pa' otro, todo el mundo así, 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 saludando a Finema, así me gusta, así me gusta, y con todo el mundo, con la mano alante, Todo el mundo, la mano adelante Todo el mundo, la mano adelante Y la giramos así, cantando esto que dice Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta Y una vuelta Dale, mami Dale más rápido Vamos a grabar, suena Y súbete, súbete, súbete La mano arriba, la mano arriba La mano de grito, sube Ahora sí, fuerte el aplauso Cántale esta canción, ángel Cántasela ya, que la cante porque quiero bailar Quiero ver bailando a todos los que están ahí atrás Sobre todo la primera cumbia que suena así Cantamos Dino, dino Una noche más Mi compadre más Tú no verás el mar En mi mente no se va Aunque sé que no veo ¿Cómo? Pensar en ti, bebé Pero no lo veo ¿Qué? Tu cara Pensar en ti, bebé Pero no lo veo ¿Qué? Me dices tu nombre ¿Qué? Tú dices tu pelo ¿Qué? Dime dónde tú estás Que yo, por ti como vuelo No me buscas en Instagram No Mami, buscame en casa Pa' que bien no me falla Si tú me pruebas te callas A ese cabrón y te abralla Y que bien no me doy Subiste una pa' mí Yo que me vengo a dormir Y la dices mi mamí Castilla y niño Lo escuchamos cantando fuerte Aunque sé que no veo ¿Qué? Pensar en ti, bebé Pero no lo veo ¿Qué? Me dices tu nombre Tu cara Tú dices tu pelo ¿Qué? Dime dónde tú estás Que yo, por ti como vuelo Ay, yo la uniré ¿Qué? Ay, ay, ay Ya está todo el mundo Arrancando a bailar Queremos vernos así Un, dos, tres Un, dos, tres Ahí, ahí, ahí Todos los que están aquí delante Nos agarramos así Y todas las parejas Patrimonios Bailamos esto que dice Paseando Mil mariposas Comenzaron a decir Cosa de ser hermosa La más bella La más bella de la silla Fue sonar rosa Acercándose aquí en ti Maravillosa Quiero tanto al público ¡Fuerte! Dime si tú Quieres bailar con el sol Del, del baile de las mariposas No quiero Contigo Quiero bailar Sí Quiero bailar Con el sol Del, del baile de las mariposas Contigo Lo cantamos fuerte Fuerte La, 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 la ¡Como! La, 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 la La, 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 la La, 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 la Qué bonito Todo el mundo Seguimos bailando así Con el Un, dos, tres Un, dos, tres La siguiente canción La canta ella Llena de mi ponte De la Tamara Cervantes La, 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 la Esa es mi historia De mi ponte De mi ponte De mi ponte Sentado al piano Mi ponte Mi ponte Tu mano se le entienden las manos Apestando entre humo y sudor Y si apagas un lado en el náufragón Vuelviendo se te hará en el hielo La, 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 la 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 Cuando otra vez Tiempo perdedor Haces que me sienta bien Es la triste noche Que tu canción Sabe a derrotar y hablar Seguimos bailando De la banda de mis compañeros A la paz Y al que el canto en el agua Fue un pueblo con paz Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás De la única banda del bar Que vivos abiertos Cándame una canción al oído Y te pongo un cuata Una condición Que me dejes abierto El barco de tus ojos De gata Caminito a costar Nos besamos En cada parada Era un pueblo con paz Yo quería dormir contigo Tú no querías dormir sola Y lo cantamos fuerte ¿Cómo dices? Y nos vieron las diez y las once ¿Cómo? ¡Cómo! 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 Y desnudos de anochecer Nos encontró la luna Y nos vieron las diez y las once ¿Cómo? Y desnudos de anochecer Nos encontró la luna No sé que un día A mi de los luna Estás siguiendo un poco En la vida Y ni tú enjanos Como yo te toco Recuerda Que tu cuerpo se llamo Que cada vino Por tu y por fuera Y de que voy a ir por ti Yeah, 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 yeah No sabes que te doy Ponte que no se te logra Ni si para una vida Ya no vas a tener una sola Y la noche Que me explico y que tú piensas Me corto en el baño Cuando tú también lo piensas Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia De su verdad o la coexistencia Y me metas a retirar A su diligencia Porque volví por ti Pa' hacértelo muy franco Como te gusta a ti Porque vueltas razones Como lo hacían a ti Te cortaste la rispeta No tenía pa' ti Porque volví por ti Pa' hacértelo muy franco Como te gusta a ti Porque vueltas razones Como lo hacían a ti Te cortaste la rispeta No tenía pa' ti Porque volví por ti Pa' hacerte la rispeta No tenía pa' ti Y no duerme con ese feliz Dímelo Yo sé que al final Amigo, me olvídate Si quiero un poco Al final Me travese todo la rivera Recuerda Cuando se dio la pita de rincón Por esto y por fuera Y la que volví por ti Y las palmas arriba Ay, ay Ayists YO Ve lunch Ay, como, como Ay, nada, nada, nada Dime ¿No te sigue, bebé? Por el futuro, no por...? Tú eres mía, bebé Tú eres mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Tó de mira, bebé Tebringen a viewpoint Vamos a hacerlo otra vez Peppa y agua pa' la seca Tengo un buen papilla En la discotenta ¿Dónde están esas palmas arriba? ¡Hey! 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 Sigue disfrutando Sobre todo bailando con el cinema Para la número uno Y con tu número dos En la cama somos tres ¿Por qué no nos comemos? Siento el otro Y ponen cinco a tu Pero a ti corte Aunque no queremos Hoy vamos a las seis Cuando nos vamos a traer Yo siento los petados Pero quiero convencerte Chegamos la peor Te lo tiramos en el motel Como dice chingamos Terminamos a las diez A M Cuando la toco Te hago mucho bien Te vas a hablar de tu puente Sobre todo lo que te conviene A M Cuando la toco te hago mucho bien Para todo lo que tu partida Solo me gusta cuando te conviene Yeah, yeah, yeah ¿Cómo te conviene? Viene No me llaman a los cinco entrenes Nunca me toco malo muy canes La baby que es loco me tiene Ya con mi pelo quiere que me la llene A la una, a los dos, pasamos el estrés Vamos a la poseer en cuatro Para que la enamoren A las cinco terminamos la de tres A las seis Que te denigó ganas de poder la perla Reto con la mil ocho Ocho de las nueve Ella le pongo un tiempo La ticto que se mueve Concierto calor para el sombra El treve Castillo y niño cantamos fuerte ¿Cómo dice? A M Cuando la toco de la una se viene Solo me gusta cuando te conviene Dice A M Cuando la toco de la una se viene Cuando la toco de la una se viene Solo me gusta cuando te conviene Yeah, 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 yeah Si desde entonces Más dinero maduro entonces Yeah, loco más rico entonces Que el sentido fue lleno de la violencia Mami Si desde entonces Más dinero maduro entonces Yeah, loco más rico entonces Yeah ¡Viva mami! Que se te va a tragar Esto se olvida Masa tiempo de esto se olvida Que se queda dura la vera Bendición se te queda Si el tiempo a mí se maquilla La vida de las niñas Yo ya mentira Más Hoy no mentira Más que te dice Hola Toda fue la toco de la una Yo la te quise En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un monedad Mía aunque el que te tapice Pero si Recuerdo mi casa Tu gritabas Y te gustabas Y como un día Te tocabas Te quedabas Más dinero maduro entonces ¿Qué? Yo no muerto entonces Cuando la toco de la una se viene Yo no muerto entonces Que el sentido fue lleno de violencia Mami Yo no muerto entonces Mami Yo no muerto entonces Mami Yo no muerto entonces Necesitamos Un monedad Vamos, vamos Arriba No importa lo que haya Ni se diga Más que su vida Que yo vivo la mía Solo hay una Disfruta el momento Que el campo se acaba Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte Fueyendo Fumando Y oliendo Sigo vacía Contraí Todo unido Síguelo 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 Con la mano arriba Que el baño va pa' la seca Todo el mundo es pa' pilla En la discoteca ¿Cómo dice? Que el baño va pa' la seca Todo el mundo es pa' pilla En la discoteca Sube, sube Con la mano pa' arriba Con la mano pa' arriba Con la mano pa' arriba Suena Tiene 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 Se no va a morir La masa Me siga La canina Esa Canta Esa Que el baño va pa' la seca Con la mano pa' arriba Queremos ver a todo el mundo Con la mano pa' arriba Cantando fuerte Con nosotros La mano pa' arriba Me va Y agua pa' la seca Con el baño va pa' la seca En la discoteca Con la mano pa' arriba Me va Y agua pa' arriba Con la mano pa' arriba Con la mano pa' arriba En la discoteca Con la mano pa' arriba Con la mano pa' arriba Suena Tiene Ese aplauso Vamos a demostrarle con este canto Antes de seguir viado Vamos a demostrarle cantando A la comisión de fiestas En nuestro apoyo El apoyo de toda Además de que esté esto Lleno de gente Cantando con las gargantas Que se note Dedicado a la comisión de fiestas Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' Ustedes, ustedes Solo el público Más fuerte Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' Peppa y agua pa' la seca Otra, otra, fuerte Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo es pa' Peppa y agua pa' la seca Una más, una más Peppa y agua pa' la seca Y la mano arriba de todo el público Una mano arriba, una mano arriba, 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 arriba Y con la mano pa' arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, suena Peppa y agua pa' la seca Y un aplauso para vosotros Que continúe la fiesta, no paramos ni un segundo a bailar estas cumbias que suenan así Peppa y agua pa' la seca Hay una vacuna de siempre, eh Pero como nunca Está cansada de las malas decisiones Ilusiones falsas y lo mal de amores Pero como se siente bien Que grita se me pone Por eso Voy a estar pasada y pasa la cabrón Con eso es la combi que compró en el mall Y en el sol no sé que la idea de cual es el sol No sé si te voy a darme a mi con un chancol Para soñar la discoteca Se acabó la disteca Un castillo de con quien vea Voy a estar pasada y pasa la cabrón Voy a estar pasada y pasa la cabrón Y en el sol no sé que la idea de cual es el sol Y en el sol no sé que la idea de cual es el sol Y en el sol no sé que la idea de cual es el sol Que lo paga la idea de cual es el sol Que seguir적인 con quien vea Te laben y pasa la eschour Y en el sol no sé que la idea de cual es el sol Que la idea de cual es el sol Que serena que la idea de cual es el sol En la discoteca Santa bola me enseña Vamos a ver con quién peca Muévelo sin duda, mami Muévelo sin duda Dime que no te ha decidido No sabe lo que es tener marido Dime que no hemos subido Que no existe lo que no me ha seguido Y cuando estás acá sola El que estás hablando no te valora Pero acá no sabes la bala ¡Dímelo! Y dile que bailando te conocí Dime que esta noche me quieres ver Cuéntale Dime que solo quiero una noche Cuéntale lo que hicimos anoche Y me huela con un perfume de noche Baby, no te conocí Y dile que bailando te conocí Cuéntale Tú siempre sin más de mí Cuéntale Dime que solo quiero una noche Cuéntale lo que hicimos anoche Te voy a dar tu perfume de noche Te miré los tres por los dos Probemos las cinturas y mira Otra, otra, otra noche Otra, otra noche, otra Que yo no te voltee Otra, otra noche, otra Aunque tú duermas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra noche, otra Y con una vuelta yo te vuelvo a andar Y no imaginé que el privado es el final Yo no te río, miro, 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 si no te miro Y no me lo que te río, miro, 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 miro Y cómo se llama la orquesta Increíble Eso, llega el momento Ángel Primera orquesta en Galicia Y yo creo que todo el mundo Que va a hacer que la fiesta entera Por primera vez en la historia Se va ahí un TikTok Lo vamos a conseguir Para mayores Para notas mayores Para los de una edad más tal, más cual Todos los públicos Todo el mundo girase un poquito para allá Mirándose allá Cruzamos las manos así del aire Y nos lo va a cantar la chavada que está aquí alante Esto que dice A, a, a Otra, otra Y para otro lado Impresionante Díselo, díselo Más fuerte, cántalo Fuerte Espérate, espérate De la mitad para adelante, brutal Me falta la gente de atrás Banzas, que está por allí Cinemista total Banzas, no me puedes fallar de esta manera Que tu mujer no lo haga, lo entiendo Lo entiendo, pero tú Eh, como van todos los demás Todo el público Hacemos el pasito Pero ahora con música Que es como nos gusta bailarlo ¡Viva! ¡Atención que vamos allá! ¡Ey, sí, sí, sí! ¡Viva! De la casa que ella se rompe El pasero conmigo Está tan caliente Que el sol es un coquillero Aprende a tener palabras Antes que llegue ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ah, ah, ah! ¡Toma ahí! ¡Dime tú que no! ¡A lo más leo! ¡Impresionante! ¡Ah, ah, ah! ¡A lo más leo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡A lo más leo! ¡A lo más leo! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, eh, eh, eh! Esa cinema como bola se merece una ola ¡Eh! Esa cinema como bola se merece una ola ¡Eh! ¡Andaló a la guarda! ¡Andaló a la guarda! ¡Darne el dinero y el balón! ¡Darne para la ventana! Así me borró una rica cada entierna Así me borró a toda la huevo buena Lo cantamos fuerte, cantamos ¡Luiscas! ¡Ay, ay, ay! Soy un mujeriego ¡Ay, ay, ay! Yo nunca lo niego Cuando le doy una a una, chay, hasta luego ¡Ay, ay, ay! Soy un mujeriego Vamos a grabar esto, necesito grabar esto, por favor, Sandoval Grábame este momento Mientras que es el momento del público, Riffón Si puedes quitarnos un poco de fortale un poco para que se nos vea el vídeo bien Queremos grabar a Castilla y Riffón Todo el público, manos arriba ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Todo el mundo ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Lo tenemos ahí Todo el mundo de un lado al otro ¡De un lado al otro! ¡Eh! ¡Gveto y Riffón! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Bailando! Arriba y abajo ¡Gocando! ¡Buvieres y llegando! ¡Y una vuelta! ¡Riviendom ambos! ¡La mano arriba! ¡Bailando! Arriba y abajo ¡Gonce nubos para arriba! ¡Buvieres y llegando! ¡Y la vuelta! ¡Riviendom ambos! Todas las veo buenas, si debo no La blanquita y la florena, si debo no La gordita y la cara tierna, si debo no Todas las veo buenas, si debo no Las manos arriba de nuevo Bailando, arriba y abajo Gozando, sube, joven Y llegando, pidiendo más La mano arriba, bailando Sí, gozando, mujeres llegando Pidiendo más Y ese grito Bailando, gozando, mujeres llegando Pidiendo más Llego la gozadera, con la silla Mira que suena Y cómo se llama la orquesta Y la mía también Con esta risa es todo sufrido Bailando, sí, gozando Mujeres llegando Pidiendo más Sube, sube Bailando, sí, gozando Mujeres llegando Pidiendo más Mujeres llegando Mujeres llegando Venga que la vida va veloz Y el gran reino No sé, no, pero si debo no Bailando, sí, gozando Mujeres llegando Pidiendo más Mujeres llegando ¿Dónde está la pura de su cara? Dale cintura, mami, dale cintura Dale cintura, mami, dale cintura Dale cintura, dale cintura ¿Y cómo se llama tu fiesta? ¡Dónde está! 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 Morir, revivir en el mismo Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Tuve mi paso así Así empezó nuestra historia No falla mi memoria Y yo te dije, baby ¿Tú qué haces por aquí? Ya siempre fue 3, 2, 1, 2 1, 2, 3 3, 2, 1, 2 3, 2, 2 4, 2 3, 2 3 4, 2, 2 3 4 5 que confió sin mamá, no hay ear to my hand ya no hay nada, no hay nada, no hay nada, no me te voy a morir no, 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 no no, 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 no Suelta, suelta, suelta sin parar Suelta, 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 suelta sin parar Suelta, 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 suelta Suelta, suelta Y no, no, no No sé por qué da tanto miedo nuestras ventas Si de ellas no habría humanidad, ni habría belleza Escuchate Ese ruido Que se note el merenguito Que le llevamos a la sangre Esto es dedicado para todos los cinemistas del mundo Vamos a mover la cintura Cintura sacude así Y porque yo me muero Y yo me muero Y yo me muero Baila, baila Con esa mano arriba Sacudo, sacudo, sacudo Muro, que muero, que muero Sacudo, sacudo, sacudo Sacudo, sacudo Muro, que muero, que muero A mí a mí te pasa como tú la sacudes Como tú la bajas y como tú la subes Te gusta que te mire Te gusta que te busque Y eso que me hiciste Mami, no figure Tú lo puedes así Tú lo puedes asado Mami, tú me tienes Me tienes controlado Me tienes enfermo, transformado Con ese momento acelerado Lo bailo, bajo Lo bailo, bajo Y yo no estoy acostumbrado Mi tiempo sacude así Y yo me muero Y yo me muero Y yo me muero Y yo me muero Y si tú lo puedes Y yo me muero Todo el mundo allá atrás Con esa mano arriba Sacudo, sube, sube Sacudo, sacudo, sacudo Muro, que muero, que muero, que muero Sacude, sacude, sacude Po! Donde están las mujeres solteras? Sacudelo Sacudelo Sacúdero... Sacúdero... Que me dice a usted Que te quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Que la vida quiera contigo Que la llamara consigo Y ese grito de no me olvido Digo reservado al hotel Pero no me sacan No nos vamos a llorar Somos patos tan desesperados Por eso no tuve un tiempo acá Andamos con la gracia Solo una aventura Pero no te voy a volar Digo reservado al hotel Pero no me sacan Somos patos tan desesperados Por eso no tuve un tiempo acá Andamos con la gracia Y eso es una aventura Y cuando te desnuda Vuelve la cintura, mami Vuelve la cintura Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Mami, tú eres una aventura No te vayas No te vayas Y hagámoslo de una vez Porque si yo puedo ser Doña de tu desnudé Lo que te gusta a ti Esto se sigue Te retiro el santo Y yo con delicadez Te retiro, maya Vuelve la cintura Pero nadie más la consigo En su grito Y no me olvido Canta más fuerte Canta más fuerte ¿Cómo dice? Que no reservado al hotel Pero no me sacan No vamos a llegar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Somos patos tan desesperados Atrás de su cara La cintura Y es una aventura Cuando te desnuda Cuando te desnuda No vamos a llegar Somos patos tan desesperados Por eso no tuvimos que ir para allá Acabamos en pie en la cintura Y es una aventura Cuando te desnuda 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 Nos lo canta Tamara Fernández Disfrutadlo Es ella Más que yo No pongas conmigones Bastada hipocresía Soy la mujer del hombre Solo os prendí a la vida Un par de corazones Buscando amor No me digas que no Quiero traer tus ojos Y ven conmigas Y respiras Quiero saber todo De la tu fantasía Y de ella Cariña Ven conmigas 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 Amor Y te apagas Y te apagas a mí 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 Siempre es mi canción bella, cuéntame la verdad 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 Y no cantas, no cantas Y no cantas, no cantas, no cantas Y no cantas, no cantas, no cantas, no cantas Y no cantas, no cantas, no cantas Y no cantas, no cantas Las manos arriba, 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 arriba Y no cantas, no cantas, no cantas, no cantas ¿Cómo dices? ¿Sabes también? No cantas, no cantas, no cantas, no cantas Y no cantas, no cantas, no cantas Y no cantas, no cantas No cantas, no cantas Y no cantas, no cantas, no cantas, no cantas Y no cantas, no cantas Y no cantas, no cantas, no cantas Y no cantas, no cantas Y no cantas, no cantas Soy mujer me estaba llamando Castiña y niño Castiña y niño Los cantamos Tu me dejaste caer Guay, tu me hijos Te bajone el sol Llamale Toca, mujer Y no cantas Vigo, eh-poje Y le llamo Y si me deja una y otra vez Dos millas me cansé Mujer me estaba llamando, pero no me contesté Tú al poder, yo estaba en el disco peleando Y contigo me enredí Yo me hubo perdonándose, porque yo ya te paré Tú al poder, yo estaba en el disco peleando Y contigo me enredí Mira Mira, mira Mira, mira Mira lo que a ti me decían Este grito que diga que suerte la mía Lo agarramos así, bien pegadito Y escuchamos esta bachata con Ana Paz No me contesté, bien pegadito que suerte la mía Oh, I should be running, oh, look at me coming for you I'm a yummy, she's dripping up with some more things She's dripping up with me, before I kill you, you can't be La la la, I feel like I'm la 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 Yeah, oh, so dark, moonlight With a twirl, eyes, and the seas, and the king and sunrise Everybody be running my hands, la 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 I feel like I'm la 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 I know when you call me señorita I wish I could pretend I didn't be a But every time it's la la la, it's too la 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 Oh, I should be running, oh, look at me, I love you When you call me señorita I wish I could pretend I didn't be a But every time it's too la 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 It's too la 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 Oh, I should be running, oh, look at me coming for you Seguimos bailando con Tamara Fernandez Suena Vigame Quisiera morirme en aborrechera Lo que estoy mal, que me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte, no se van con nada Mucha brisa, por ir a buscar ver No me arrepiento, me ganan el corazón Lo que estoy mal, que fue una decepción Más café que pedido Lo que tú me quieres y eres lo peor querido No cantamos fuerte, ¿cómo dice? La sigo queriendo, la sigo queriendo Y me continuaron tus naves de pena De los gustos fracos y olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber en la estima De los sucesos, solo me lastima A través del vaso, yo la sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo Ahora ya que está ahí y tan alto Solo se concurre una canción con la Un elefante se balancea Eso no tiene lado Sobre la tela de una araña Como le diría que no se caía Pero va a llamar a los sucesos, solo me falta Que se balanceaba Sobre la tela de una araña Como le diría que no se caía Pero va a llamar a los sucesos, solo me falta Muchísimas gracias ¿Hasta aquí? ¿Qué? ¿Divertido? Sí, me gusta Divertidísimo, eh Sí, muchas gracias El día, eh, el día que llegamos para trabajar el cinema No pensabas que iba a ser tan divertido No, 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 no pensaba Y ahorita me siento más seguro porque está Lucía ahí en los controles Lucía fría, lo, 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 Lucía fría, lo, 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 Lucía fría, lo, 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 lo Mira si es fría, es que tiene una mente fría que esto no falla una, la tía, eh ¡Aplauso para Lucía! Multifacética Y me encanta cuando le ponen Y estás buenísimo El otro día vamos a contar ahí una anécdota Fuimos Ángel y yo a un colegio ahí a firmarnos autónomos, a cantarnos unas canciones Y fuimos nosotros y le dicen a la chica, a Lucía Dicen, Lucía está buenísima Oye, el dato es que los niños tenían 11 años 10, 11 Nosotros con 11 años estamos jugando como muchísimo a la Play Bueno, a la Play de los mayores, porque nosotros ni las teníamos Vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando A esta zona sí Díselo No sé cómo contarte Aunque te escriba entre tanta gente Que no estaba en mi mente Frente entre tanta gente Ven a buscarme y salgamos de fiesta Y ya volviremos después Si tu mamá baila le a mover la cabeza Si es tarde nos vuelan los pies Y te vuelvo a ver El viento del verano te ha traído a mí otra vez Y no sé por qué Y yo le voy a ver No sé pero no sé si no sé por qué Que siendo inmensis lo aparecen Estrellas como un hombre Y todo se entiende Y me vuelvo a ver La venta de reglas Que he traído a mí otra vez Y no sé por qué Con solo una vida Y todo el mundo La mano derecha arriba Derecha y izquierda Derecha y izquierda Al nuevo al oído Y no sé si decirlo Tal vez será el destino Es como tener un Que no vuelve a asustar No sé si de mi alcalde O se puede recluir Todo pasa algún instante Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero Y sin dinero Amo siempre Lo que quiero Que de palabra Es rey No tengo trono Ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Ya, ya, ya Ya, ya, ya A ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Y como le encanta la gasolina Dale más gasolina A ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Como le encanta la gasolina Dale más gasolina Señoras y señores Chicos, chicas Ha llegado el momento De presentaros A la mascota de cinema Lleva dos años encerrada Por eso Está como un poquito En los vuestros Pero no pasa nada Por favor Vueltenos Fuertísimo Un aplauso Para Dos Vinos ¡Auxilio en España! ¡Auxilio en España! ¡Auxilio en España! ¡Auxilio en España! ¡Bien! Nosotros somos de Pataneira. ¡Bien! Nosotros somos de Pataneira Todo el mundo tocando marma Todo el mundo tocando marma Todo el mundo tocando marma Soy una rompera, rompera, rompera Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas, todos caminados Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas, todos caminados Hola mi bebé, hola mi bebé Llámame, 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 hola mi bebé Hola mi bebé, llámame, 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 llámame Un pasito pa' atrás y cantamos Un, dos, tres Un pasito pa' la de María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Bobbona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo En verdad, salida, te trabo la vida y no fuimos Bobbona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Llega el momento, lleva dos semanas practicando un baile que ya sabíamos todos menos él Fuerte el aplauso para Adrián, por favor, para animarlo ¡Bien! Llega el momento de la Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Acuérdate, esto va fácil Todo el público, vamos allá ¿Preparados? Sí, vamos, vamos ¡Estamos preparados! ¡Ese grito! ¡No lo dice! ¡No lo dice! ¡No lo dice! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo va a darle alegría Cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eeeeh! ¡Una más, una más! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo va a darle alegría Cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eeeeh! 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 Si lo merece, a la cuenta de tres El aplauso para Adrián ¡Una! ¡Dos! ¡Yyyyyy! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Le da vergüenza! ¡Le da vergüenza! ¡Ahora volvió! ¡Vale a la vida! ¡Vamos a dar una elevación! ¡Y tuve más! A la cuenta de tres ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Eeeeh! Esto solo se puede superar de una manera Llega tu momento, Dondino A ver si alguien ya Ahora sí que puede seguir para allá, Daría Llega el momento de Dondino ¡Para despedir a Dondino! No puede ser de otra mejor manera Y haciendo el challenge de Anita El challenge de Anita Y animarlo Don Dino, Don Dino, Don Dino Te atreves Don Dino, te atreves Y yo me voy a volver, de que lo hacemos yo voy a volver Una rita en la pared, pero una rita yo voy a soler Pero una rita yo voy a volver, de que lo hacemos yo voy a volver Una rita en la pared, pero una rita yo voy a volver ¿Dónde está el aplauso, Don Dino? Quiero a todos, quiero a todos, quiero a todos Todos menos el batería, porque el batería si no toca él Y no toca el DJ Rubén, vamos Pero una rita yo voy a volver, de que lo hacemos yo voy a volver Una rita en la pared, yo se enganza que quieres saber Pero una rita yo voy a volver, de que lo hacemos yo voy a volver ¿Dónde está ese ruido? El aplauso arriba Don Dino, eres el mejor Yo también te quiero, como a Lucía Frío Igual, lo mismo, ya te puedes ir marchando ¡Dale un fuerte aplauso! Y mientras tanto nosotros cantamos Esto que dice así Hay romero pa' ti Todo el mundo cantando, cantando Esto que dice Y es que esa no tiene que ser mi camina La veo por la calle al oro como una mía Quiero dame su luz, quiero estirpar su purpurina Ella es mi adicción, ella es mi cocaína Tomado en mi cama casi no puedo verte, he bebido demasiado Apenas fuego sostiene, me intuyo que estás buena No le pongo problema La interés y con que el camino se quema Síganlo, trato, que suena así Y es que sabe que de que se le pica mi camina La veo por la calle al oro como una mía Quiero la persona, quiero estirpar su purpurina Ella es mi adicción, ella es mi cocaína Tanto que tú a mí me rebotaste Que yo te llamo a la pila, viciado de ti Y hasta no mero paqueaste ¿Cómo dices? Por eso tanto que tú a mí me rebotaste Que yo te llamo a la pila, viciado de ti Y hasta no mero paqueaste Por eso... Tanto que tú a mí me rebotaste Ponga yo a la mentira, viciada, viciada, viciada Ojalá que me toque un salo y que te vici un tren Pero yo quiero que te vean Que conmigo me ando queriendo Ojalá que la suegra la vuelte a presión Y se me dan, tira la cita Tanto que yo te llamo a la pila, viciado de ti Y hasta no mero paqueaste Las palmas arriba Palmas, 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 palmas Una gallina está llenado de pastillas Una gallina Y la llevó a la vida Y su pueblo la gallina Y la carina Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discrimina Se hama que no hay raza ni religión Báilaron por la liga ¡Qué calor! ¡Qué calor! En la discoteca ¡Qué calor! Y vieja Para la muñeca Por favor ¡Qué calor! En la discoteca ¡Qué calor! Y vieja Para la muñeca Cuando como una rubia Con los ojos de colores Y como una morena En el manejo de cadernadores ¡MarkimX! Yo como una speed wax Con los ojos de colores Una manera contra el canal Una pedia y toma para la voz En el melanorte Con la moneda KT Yo como una ruia Con los ojos de colores Con el manejo En el señor Una pedia baja Para la luz En notita Con los ojos de cadernadores Con el manejo Que cargan el futuro Yo también En cadena bonita Como ve que disciplina Yo me lo voy a comer, a ganar yo me atrevo Mi cadena picada, con los pobres que se fijaban Yo me lo voy a comer, a ganar Me cerro cadera en los cuello, me sale con otro cabrón La corra todavía tiene el sello Píntalo, 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 píntalo Yo me lo voy a comer, a ganar yo me la tengo Esa Cinema fofosola se merece una hora Mira, aquí me mandaron a decir ¿Qué? Felicidades, chico, eres libre Así habrá sido la relación de tóxica Felicidades, eres libre No te vuelvas a meter ahí, de verdad Felicitaciones, que tengas un hermoso día No quiero subirte, Ángel Que no tengo Pero que el tuyo saqué Vale, me subo Que ahí dejamos a las chicas abajo Porque queremos cantaros una canción dedicada A todos los que terminaste ya ¡La de BAU! ¡Uyente! Es un montón de años que no les entiendo más tarde Son las seis de la mañana, me hago algo Voy a salir a la media y voy a pararme a gritar Voy a hablar de que te quiero, no te quiero, de verdad No piensas a mis apuestas De verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuestro Pero también imagines el resto Que si no, no queda bonito esto ¡ABAU! Hoy en día es ativo Voy a mirar para los ojos No te voy a mentir Y como un domingo chico te pedirás a ti Esperando un sí Esperando un kiss ¡Chua! Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Yo me poné cara tonto Ya tú me tienes loco Es que me dudan hace cuándo Para el canche como dirían los bajos Si quieres te lo digo en portugués El rostro me puse Lo canto más fuerte Lo canto más fuerte Lo canto más fuerte Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto No se me pone cara tonta Ya tú me tienes loco Es que me gusta no sé cuánto Hasta la larga Pero tanto me levanto No tengo no sé cuánta Dinero del banco Porque no me aparece el truco de lo alto En la torre En la torre Se está poniendo Un amulche Te parece un trinche Pero no lo veo Todo lo aprendí Lo quería decir Pero ya lo Somos increíble Queremos ver A todo un castillerino Desde aquí adelante Atrás Como una mano arriba Somos increíble Somos increíble Somos increíble ¿Dónde están esos cuernos arriba? ¡Eh! 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 Baby, cómo mola Por día me cansamos Sofrerás todas las horas Tus besos me provocan paranoia Me tripa cuando te das Mientras divas a tu bola Te veo caminando Pasas por las esquinas Y te quedamos mirando Estás tremendo Un tiempo es de los años Tengo en la cabeza Que sea un millonario Ahora la resaca La pasa conmigo Se pasa un poco Como te lo veras Se pasa un cuanto El castillerino El castillerino Lo pasa por mí Mi casa te confío Siempre es de mí Estoy un poco Loco de ti Tiro tu carita Há desde la brin Me gustan tus fotos Me gusta estar Tu foco del denín Estoy un poco Loco de ti Tiro tu carita Há desde la brin Me gustan tus fotos Me gustan tus fotos Me gustan tus fotos Me gustan tus fotos Tengo un poco loco de ti, pido tu carita antes de dormir Y me gusta estar en tu cuerpo, y me gusta estar con un poco de reír Y me gusta estar con un poco de reír Y me gusta estar con un poco de reír Y me gusta estar con un poco de reír Soy de Cinema, lolo, 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 soy de Cinema, lolo, 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 soy de Cinema ¡Qué! Hay que dar que la canción dedicada a las comisiones, como cada noche Dedicada a la comisión de fiesta de Castillerillo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Comisión de Castillerillo Y al respetar y a mi vida sabrá comisión de Castillerillo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Comisión de Castillerillo Y al respetar y a mi vida sabrá comisión de Castillerillo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Comisión de Castillerillo Y al despertar ya mi vida Sabrá comisión de Castilleriño Es difícil, ¿eh? Otra vez ¿Qué pasará? Que misterio Habrá comisión de Castilleriño Y al despertar ya mi vida Sabrá comisión de Castilleriño ¡Una más! ¡Una más! ¿Qué pasará? Que misterio Habrá comisión de Castilleriño Y al despertar ya mi vida Sabrá comisión de Castilleriño No nos vamos a marchar Sin nuevamente dar el aplauso Que se merece Ya especialmente comisión de Castilleriño Pero a todas las comisiones De Galicia Y de todos los lados Gracias por animaros Gracias Aquí estamos gracias a vosotros Así que todos, todos Fuerte el aplauso ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! A no saber Vena de Galicia ¡Qué bonita! Canto votábamos de menos Ahora sí Anunciando veas cosas Seguidnos en las redes sociales Como siempre ArrobaCinema Vamos a grabar orquesta Atiquetarnos Y sobre todo ahora Quedáis en un ratito Con el colega DJ Un ratito Y volvemos Que no se vaya nadie Que hoy es viernes Ya muchos acabaste los exámenes O casi todos Tranquilote ahí Bien, perfecto Oye, que me levante la mano ¿Quién va a suspender? Me lo voy a llevar todo Pa' VIP Un VIP Vamos a hacer no un selfie Say cheese Que me levante la mano arriba Luis, no cuentas Que me levante la mano arriba ¿Quién va a probar? ¡Eh! Me lo voy a llevar todo Pa' VIP VIP Y me levante la mano arriba Say cheese Eh Pero podías cantar otra Macho Es como Adrián Es que es mi canción del verano A ver la que me gusta La que me gusta Vamos a cantar La de las Tanshuleiras Un ratito por lo menos Y ya vamos al descanso Venga ¡Ay ya, la la la! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a la marbolina! ¡Eh! 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 ¡Viste, Ana! ¡Eh! 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 ¡ ¡No más! ¡Millén! ¡Tito! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¿Quién quiere una mochila de Cineba? ¡Soy de Cineba! ¡No, no, 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 no! Soy el cinema Una palma arriba y yo Soy el cinema Se nota, se siente Cinema está presente Se nota, se siente Cinema está presente Vamos ahora sí a darle paso al DJ Pero no sin antes ver a todo el mundo Con la mano en el corazón Mano en el corazón Y la sede de cinema Mano en el corazón Y la sede de cinema ¿Cómo es? Un, dos, tres Cinema, lo tenemos Cinemistas, Santiago Castillo y Niño Todo el mundo gritando En contra de la orquesta más agresiva de Galicia Y por supuesto Os vemos en el segundo paso No os parchéis Os necesitamos Gracias de corazón por venir Somos cinema, nos vemos durante todo el verano Cinema, todo el mundo Ese grito Esa es Impresionante Impresionante Si te va Si te va Si te va Si te va Nos vemos en el segundo pase Nos vemos en el segundo pase Hola Aquí estamos parte de la ventana de la orquesta más agresiva de Galicia De cinema Para darle un fuerte saludo al canal de VideoShot Me siento enorme Tú lo conocías Tú lo conocías Lo conocía Ay, VideoShot no falla Un fuerte abrazo ¿Cómo se llama tu orquesta? Si te va ¿Cómo se llama tu orquesta? ¿Cómo se llama tu orquesta? ¡Gracias!